¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en una nueva emisión de su programa, Sorpresa TV. Como sorpresa es tener a una galardonada, la primera galardonada de la noche con él, la presea VIP. Es actriz, muy primera actriz de cine, radio, teatro, televisión y además activista. Simplemente la señora Vanessa Bauche. Ah, mi vida, muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el auditorio de Sorpresa TV, que ya nos habíamos encontrado por ahí en algunas dosis de plata, habíamos cotorreado el puntaje. Estoy muy honrada, muy agradecida con Alexandra porque es un esfuerzo muy grande, además un reconocimiento, ve lo que bonito es. Divino. Está bien bonito, es un esfuerzo muy, muy grande y es una manera de aportar desde donde ella puede, desde donde ella puede crear y generar, solita iba como salmón, comunidad. Es muy importante y lo necesitamos, por eso ando metida en tantas cosas de labor social, porque más allá de vanagloriarme con mi trabajo, que gracias a Dios he tenido afortunadamente, últimamente, pues muchos proyectos de éxito, como ahorita me ven al aire en nosotros los guapos, Rosario Tijeras, Luis Miguel, estoy grabando ya un proyecto para Netflix, estoy preparando varias cosas importantes, como productora me diversifiqué, abrí tres empresas el año pasado, una compañía productora, que es Yolocan Producciones, estoy construyendo una plataforma de vinculación y activación ciudadana con comercio justo, activación económica, asesoría, el que necesitas ayuda, primero somos.mx. Quieres ayudar, primero somos.mx, y es crear círculos virtuosos a nivel nacional de participación ciudadana permanente con el enfoque en derechos humanos, en cultura de paz, derechos animales y ambientales. Digamos, un país que sí funciona, un país donde sí funciona, con gente linda, verificada, instancias, ONGs, profesionales, en todas las áreas de atención que necesitamos urgentemente como seres humanos para evitar seguir viendo esto que está pasando con las niñas y las mujeres en nuestro país, que es verdaderamente doloroso, aterrador. Y otra instancia que también construí el año pasado y que estamos también ya dentro de poquito, a lo mejor a finales de marzo, principios de abril, les vamos a dar a conocer a todos los medios estas instancias, es el Centro Nacional de Cultura de Paz. Que ahí sí, invítenos a Michoacán, porque lo que queremos es abrir sedes con todo el programa de desarrollo social sustentable, economía colaborativa, economía popular, economía sustentable, economía circular, salud emocional, dinámicas intrafamiliares, orientación. En fin, es un proyecto hermosísimo, talleres, conferencias de ayuda asistencial y formativa para que todas las comunidades, todas las ciudades, toda la gente que quiera pueda vivir de una manera mucho más productiva, más amorosa, más sana emocionalmente y que vayamos erradicando con esto las formas de violencia que estamos viviendo para todos, hombres, niños, mujeres, animalitos, medio ambiente, adultos mayores, discapacitados, todas las diferencias, todos, todos, porque como seres humanos, como seres vivos, sentimos y lo que queremos es sentirnos bien. Entonces, para eso estamos construyendo todo esto. Si quieren saber más del proyecto, ya pueden contactarnos, conocer nuestra plataforma ahorita informativa, que es un proyecto muy grande. Vamos a transmitir y producir películas, series, proyectos artísticos, todo, sí, cortometrajes, todo con enfoque en cultura de paz, es decir, que toda esta moda que hubo durante 10 años de criminalización latinoamericana haciendo una apología al crimen, señores de los aires, las reinas de no sé dónde, todas estas cosas que dejan en el subconsciente mundial que somos criminales y prostitutas, todo eso lo queremos nosotros, no queremos que se acabe, que haya, pero queremos ofrecer la otra cara de la moneda, de la grandeza, de la belleza y de la maravilla que somos los mexicanos, las mexicanas de la maravilla y la fregonería, que es nuestro país multicultural. Entonces, vamos a fondear proyectos, no solo artísticos, tecnológicos, sociales, proyectos de salud que necesiten ser fondeados, se van a visibilizar a través de la página www.primerosomos.mx, nos pueden buscar en Google como primerosomos.mx y en las redes sociales, arroba primerosomos. Siempre incluyente, mi querida Vanessa, como bien dices, estamos viviendo experiencias que no podemos nosotros como personas públicas, ustedes como figuras representativas de un país, de un arte, quedarnos con brazos cruzados, platícame de lo muy inmediato que tienes este 9 de marzo. Mira, lancé en enero una iniciativa, son más de 20 años de labor social como agente de cambio y activista y sobre todo con el tema de los feminicidios que empezaron en Ciudad Juárez y ahora desgraciadamente es una pandemia. En enero, en noviembre lancé primero un pronunciamiento en redes por el asesinato de Abril Pérez Agón y por María Elena Ríos que fue atacada con ácido en Oaxaca. Lancé un documento en redes que se llamó Amparos Feminicidas, lo pueden encontrar si lo buscan así, Amparos Feminicidas. Algunos medios de comunicación me hicieron el favor, lo replicaron, la inglés gustó. De noviembre a la fecha, hace dos semanas, dos diputadas perreristas me contactaron, dos diputadas locales y me dijeron que les había encantado mi propuesta para crear una iniciativa de ley de la creación de la Ley Abril, que es el debido proceso con perspectiva de género y castigo a todos los funcionarios públicos que desestimen las denuncias de violencia de género y la investigación profunda de bajo qué circunstancias entregan esos amparos y el acompañamiento asistencial integral para las víctimas y los familiares. Entonces les encantó el tema, le dieron marco legal, hace dos semanas presentaron ante el Congreso local esta iniciativa de ley que ha sido muy bien recibida, repercutió de tal manera que hoy anunciaron que el Código Penal tiene que reformarse con perspectiva de género y que el sistema educativo también va a tener que incluir en los libros de texto y todo esto que es el feminismo en México. O sea, por fin nos van a empezar a reconocer en la historia, en los libros de texto en el país y después de eso en enero lancé una iniciativa por el tema de las marchas destructivas que entiendo pero que no comparto, que mejor no saliéramos, que a lo mejor era tan profundo el dolor que sentíamos que tal vez íbamos a causar más impacto dejando de consumir y de ser productivas económicamente durante un día o dos o tres porque además las mujeres mexicanas producimos el 4.1 billones de pesos de trabajo no remunerado más, todo el remunerado, entonces económicamente tal vez si le importemos a nuestro ejecutivo si de pronto nos desaparecemos y dejamos de consumir por un día. Entonces es una protesta pacífica, exactamente, es una protesta pacífica que realmente empezó hace algunos años en España, es la huelga feminista del 8 de marzo. Acá lo que se propone es la marcha como siempre del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y que es una conmemoración, no una celebración, sino una conmemoración de la explotación y la violencia económica laboral que da origen a este día por cientos de costureras que murieron incendiadas en una fábrica en Nueva York que eran explotadas y el 9, que todas nos solidaricemos por favor, por amor a la vida de nuestras niñas a no salir, a hacernos invisibles, a ver si así nos escuchan, a ver si así significamos. De todos los rubros, desde mantenimiento, trabajadoras del hogar, porque me decían muchas, ay cómo le voy a hacer, me van a correr mi trabajo, yo dije, ¿a poco no tienes derecho a enfermarte? Todos tenemos, a ver, si el coronavirus paralizó el país más poblado del planeta, por qué el virus feminicida no podría paralizar la economía y la productividad por un solo día de que nosotras no movamos la economía de este país a ver qué pasa para ser atendidas, acompañadas y escuchadas con los tres poderes, como debe de ser. No solamente por nosotras, también es por ustedes, es para que los hombres y los niños tengan la atención intrafamiliar que se debe. Hay muchas mujeres que también son generadoras de violencia, que no saben, que tienen como bloqueado el instinto de supervivencia y solitas se exponen en relaciones tóxicas que finalmente derivan en tragedia. Tenemos que empezar a hablar de salud emocional, por eso hicimos el Centro Nacional de Cultura de Paz y por eso estamos construyendo esta plataforma, porque queremos activar los tres campos de salud, la salud laboral, económica, el hombre sin propósito se pierde y en un país que no hay empleo, imagínate la humillación. La violencia de género masculino también es terrible, terrible. A ustedes los castran emocionalmente desde que nacen, no los dejan sentir ternura, no los dejan llorar, no los dejan ponerse el color que quieran. Y cállate cuando tienes cierta preferencia, orientación sexual, con esta inclusión mi querida Vanessa se me ocurre que, ok, hombres, mujeres, que no haya géneros, tú eres más que una mujer de excluir, de incluir. ¿Por qué no incluir Vanessa? También a nuestras mascotas, a nuestros animales, porque somos seres vivos finalmente. En primero somos uno de nuestros pilares principales, son los derechos humanos, vamos a abrir un espacio para poder visibilizar a todos los rescatistas y que a través del micromecenazgo, de las suscripciones y de los donativos se vean fortalecidas y reconocidas las labores de rescate de tantos que hay, tanta gente buena en el país. Desgraciadamente, mira, yo siempre lo dije así, por eso creamos este modelo de negocio y de participación, dije, es que es muy poquito lo que necesitamos, pero son muchos poquitos, entonces, ¿qué necesitamos? Ser muchos, dando un poquito, para que entonces todos podamos salir del atolladero y tener una construcción de comunidad, pero de participación permanente, no nada más cuando hay un desastre natural, ahorita estamos enfrentando un desastre social nacional, una zona de desastre social emergente en todo el país, porque no nos agarramos de las manos y nos vemos con amor y nos acompañamos y nos ayudamos emocionalmente. Mi querida Vanessa, hay tanto y tanto que platicar contigo, amigas y amigos, tanto de Sorpresa TV como de todo el maravilloso estado de Michoacán y del mundo entero. Bueno, ¿quieren saber más? Precisamente a propósito, estando con esta señora, con esta gran mujer, quise dejar un poquito de lado su faceta como mujer pública, para irnos a la mujer que siente, a la mujer que sufre, a la mujer que ayuda. Por favor, repite tu página. Claro, primero el ser para poder hacer, acuérdense, primero somos, luego hacemos. Primero somos, punto MX, primero somos MX, así aparece en Google, todo junto, primero somos MX, arroba primero somos en todas nuestras redes y si quieren contactarme y saber lo que yo estoy haciendo, laboral, socialmente, artísticamente, arroba Vanessa Bauche, en todas las redes. Entonces, si nos dan seguimiento, únanse a nuestras redes, síganos, activen la campanita de todas nuestras páginas que les dan notificaciones para que sepan todo lo que vamos a empezar a activar. Estamos construyendo, digamos, que es un mapa ciudadano para vivir en el bien. Correcto. Entonces, para que todos ustedes sepan quién es honesta, honradamente, transparentemente, quiénes son las instancias, las ONGs, las fundaciones, la sociedad civil, las empresas socialmente responsables que realmente están haciendo el bien, ¿en dónde? Claro. Que lo puedan ustedes visibilizar. Que digan, a ver, que hay en derechos humanos, que hay en niñez, que hay en animales, derechos animales, cómo puedo ayudar a los adultos mayores, a los pueblos originarios. Vamos a tener un catálogo de productos originarios, de proyectos amigables con el medio ambiente y de todos los microempresarios emergentes. Cualquiera de ustedes puede ser parte de la plataforma. Nos envían info.primerosomos.mx, qué tienen, qué quieren distribuir y si no tienen la asesoría empresarial, técnica, el apoyo, todos los apoyos que se necesitan legal, etcétera, para construir su microempresa, también eso lo ofrecemos. Tenemos todo para poder, para que no haya pretextos, padrecito, y nos echemos a andar, básicamente, ya para acabar, para que les choreo, para acabar pronto es, aquí están todos los ingredientes para que nos echemos a andar, nos activemos y nos dejemos de pretextos y de estarnos matando unos a otros. Claro. A propósito, sigan a esta maravillosa mujer, todo lo que quieran saber de la actriz, de la primera, muy primera actriz, simplemente arroba Vanessa Bauche, Bauche como suena con vez de bella, buena, babocha, ah, no, babocha no, bueno, sí me abobocho de repente, iba a decir pechocha, pero no me salió, arroba Vanessa Bauche en todas las redes, www.primerosomos.mx. Repito, la página de Vanessa Bauche, la incluyente, por favor. Primerosomos.mx, arroba Primerosomos. Primerosomos, ¿qué tal mi querido Ramoncito Sagrero? Verdad que es majestuoso platicar con Vanessa, reencontrarse con ella porque siempre tiene algo en pro, en pro de lo que sea y eso me encanta. Dile lo que tú quieras, mándale saludos, besos a todo Michoacán, en especial a Lázaro Cárdenas porque... Mira, traigo una bolsa bien bonita michoacana para que vean que no les... A ver, presuma usted su bolsa, puede decir dónde la compró. Mira, me la vendió una amiga que es la mera Chipotles, que allá la deben de conocer re bien, a Yolanda Ruiz, que es la empresaria fundadora de mujeres de agaves y destilados que acaban de ganar en Bruselas tres premios, dos medias de plata y una de oro por los destilados que tienen una labor de cooperativas comunitarias de mujeres preciosas en todo el país. Y este es de Michoacán, ahorita no me acuerdo, pero lo que sí sé es la historia, que es de cooperativas de mujeres que sus maridos están en las cárceles y entonces ellas empezaron a ayudarse tejiendo esto que de pronto como que se volvió de moda porque también hay de Oaxaca, como con este tipo de trabajo y es muy bonito porque es un trabajo artístico, precioso, económico, pero que nosotros además de traer algo hermoso, hecho con las manitas así súper chulo, que a mí me encantan los productos originarios, estamos apoyando a las familias de Michoacán, entonces pues mira para que veas que si andamos ahí echando regalitas Joven, no se ponen las bolsas en el piso, pues ha sido más incluyente, te decía, dile lo que quieras a todo Michoacán, este programa lo transmitimos desde Lázaro Cárdenas, Puerto Maravilloso, y mándeles besos, saludos, abrazos y mande a comerciales, no siempre, no siempre es gratis con una primerona, mujerona como usted. Pues nada, solamente agradecerles todo el apoyo que me han dado siempre a mi carrera, que sigan mis redes, arroba Vanessa Bauche, acérquense, acérquense a esta plataforma que es para ustedes, con ustedes y por ustedes, todos caben, todos pueden participar de alguna manera u otra, www.primerosomos.mx, de verdad es un espacio hecho con amor, pensado con amor, que va a traer muchos beneficios para todos, de verdad, de corazón, y también que cuidemos mucho allá en Estangangueo, ¿no? Hace mucho que no voy allá. Estangangueo, Michoacán, claro. Muy hermoso, precioso, donde era el santuario, es todavía el santuario de las mariposas monarca y que desgraciadamente le estamos dando en la torre del medio ambiente, ya todo nuestro maravilloso y riquísimo ecosistema. Ahora, ¿quiere irse a la playa? Pues váyase usted a Lázaro Cárdenas, por Dios santo. Debo ir pronto, les prometo que voy a ir muy prontito, si Dios quiere. ¿Quieres ir? Irías como madrina también del segundo aniversario y ya hablamos de todo, ¿te late? Ok, Ramón Sagrero, vele hablando a Aerolínea y a todo, porque ya se comprometió. Estamos preparando ya las alianzas estratégicas precisamente con la empresa de Yolanda Ruiz, de los agaves, mujeres de agave y destilados, para poder abrir una sede en Michoacán del Centro Nacional de Cultura de Paz, con un programa maravilloso de sustentabilidad en todos los aspectos y desarrollo social. Entonces, si logramos hacer las alianzas estratégicas para poder abrir pronto la sede, probablemente en unos 6, 8 meses estemos por allá. Ojalá lo hagamos en San Lázaro. No, en Lázaro Cárdenas, sí, no en San Lázaro, no. En San Lázaro, en San Lázaro otras iniciativas, no en Lázaro Cárdenas, perdón. Pues, amigas y amigos, así es esta reina. Presúmame usted su es Presea VIP, porque es la primera entrega de Preseas a la excelencia, a la excelencia VIP, la señora Vanessa Bauche. Muchísimas gracias, mi rey hermoso. Arroba Vanessa Bauche en todas mis redes, me voy a tener que ir. Regresen, no se pierdan esta maravillosa edición de Sorpresa TV. Gracias por acompañarnos, vamos a un corte y regresamos. ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijo? ¿Quién lo dijo? Vanessa Bauche, en Sorpresa TV. ¿Vamos? Yamel, Yuri y Ramón. Vamos a comerciales y regresamos, porque yo me tomo la foto del recuerdo con mi querida primera actriz, primera actriz, Vanessa Bauche. Gracias, gracias.